En la convocatoria PIC 2019 de la Agencia Nacional de Promoción Científica, resultó seleccionado el proyecto a cargo de la doctora Melisa Yoni. El proyecto trata sobre la utilización de sustancias bioactivas en cultivos de melón y pimiento para mitigar los efectos de condiciones ambientales adversas. Nosotros lo que buscamos es realizar aplicaciones foliares de sustancias ricas en compuestos antioxidantes para que puedan prevenir este estrés oxidativo en las plantas y en consecuencia atenuar el efecto del estrés ambiental en el mismo sistema. Estas aplicaciones de las sustancias antioxidantes no son sintéticas, sino son sustancias extraídas también de otras fuentes naturales. Por ejemplo, tenemos un trabajo donde nosotros hemos aplicado extractos de yerba mate en cultivo de melón bajo estrés por alta temperatura y vimos que este extracto fue capaz de disminuir la presencia de los productos del estrés oxidativo que nosotros los medimos como biomarcadores del estrés oxidativo. Entonces eso ya es un indicio, es lo que nos solicitan en el proyecto cuando lo presentamos como la información previa con la que contamos, de que estos extractos estarían ayudándolo al sistema bajo esta condición de estrés. Desde el área de egresados y entidades profesionales de la UNCE, se invita a participar de las actividades formativas y capacitaciones gratuitas previstas para este año. Tenemos una actividad muy pronto, que es el 16 de abril, que es un curso SIG, lo va a editar una egresada de nuestra universidad, que está destinado a jóvenes profesionales y estudiantes avanzados en el último año. Es una aplicación en el uso del sistema de información geográfica, que es una herramienta muy útil en estos tiempos y le sirve mucho a aquellos jóvenes profesionales y a los estudiantes de los últimos años que están en la instancia de tesis. Esta actividad la articulamos conjuntamente con la Facultad de Ciencias Forestales, la Facultad de Humanidades, la Secretaría de Bienestar, utilizamos la plataforma de la Escuela de Arte y Oficio, es una actividad conjunta, son grandes desafíos que nos esperan este 2021, fortaleciendo los vínculos, trabajando fuertemente con todas las entidades. La UNCE, el Sistema de Ciencia y Tecnología Provincial y el CONICET, inician un camino de trabajo conjunto en el marco del proyecto de creación de una unidad ejecutora por convenio de triple dependencia. El primer encuentro presencial se llevó a cabo en el nodo tecnológico y estuvo encabezado por el Secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Ingeniero Adrián Suárez, el representante del CONICET NOASUR, Dr. Atilio Castañaro, y el Rector Ingeniero Héctor Paz, quienes compartieron una mesa de trabajo para evaluar fortalezas y debilidades, áreas de investigación, infraestructura y equipamiento. Se efectuó el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional en las instalaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. La reunión contó con la participación virtual del Rector de la UNCE, Ingeniero Héctor Paz. Hubo elección de nuevas presidencias y vicepresidencias para el organismo, además de vocales del Comité Ejecutivo y de vicepresidencias de las comisiones permanentes. Para el INTI es una gran oportunidad, por todo lo que venimos trabajando en conjunto con el sistema, realmente complementar capacidades con nuestras universidades es un punto central en la agenda para acompañar la reactivación productiva. Nosotros tenemos desde el INTI una gran articulación con el tramado productivo y la idea es complementarnos y apuntalar que las universidades se sumen en esa dinámica y hacerlo conjuntamente. El primer plenario de rectoras y rectores que realizamos en este año 2021 creo que ha sido un tiempo de un enorme aprendizaje colectivo donde ha habido también un fuerte trabajo de cooperación. Pero también creo que esta pandemia ha marcado la necesidad de focalizar cambios en el sistema universitario. Nos ha enfrentado a otros niveles de desigualdades y de desequilibrios que se han manifestado. Pero creo que queda por delante también repensar nuestras prácticas de enseñanza, nuestras prácticas de aprendizaje y las funciones que las universidades estamos cumpliendo en este contexto.